Hola a todos, bienvenidos a Video Ingeniería Viral. Soy el ingeniero Elvio González desde Córdoba, República Argentina. Hoy vamos a iniciar una serie de videos a modo de respuestas a las preguntas que hemos recolectado durante bastante tiempo. Preguntas de nuestros alumnos del curso Inyección de Plásticos, preguntas que van surgiendo en los comentarios de nuestros videos de este canal de YouTube, o preguntas que nos van llegando a nuestro email elviohugogonzález.com. Todo ese grupo de preguntas, nosotros hemos decidido iniciar una serie de videos donde vamos a responder con fines didácticos. Y tú puedes consultar por todos estos ítems a nuestro email, que es nuestro medio de comunicación por ahora, el email que te estamos mostrando. Y de esta manera vamos a evacuar todas las dudas en este rubro muy lindo que es la inyección de termoplásticos. Sin más, pasamos ahora a los detalles de este video. Antes comentarte que ya tiene fecha de inicio el próximo curso de inyección de plásticos, modalidad online, previsto para el día 11 de octubre del 2021. Como sabes, el curso Inyección de plástico se da tres veces al año, en los meses de febrero, junio y octubre, con extensión de tres o cuatro meses según la disponibilidad. De esta manera tú puedes cursar una formación de muy buen nivel, el mejor nivel de Latinoamérica, creemos nosotros, por su contenido y forma de dictado. Puedes recabar información, incluso el programa de estudios, pasándonos un email a elvugogonzalez.com y a la brevedad te responderemos. También en la descripción tienen más datos, como el contenido del curso redactado o hablado en un video y todos los links que te sean necesarios. Bueno, la primera pregunta que hemos elegido de nuestros participantes estudiantes del curso Inyección de Plástico es ¿Por qué los plásticos se inyectan a temperaturas tan diferentes? ¿No deberían ser iguales o por lo menos similares? Bueno, debes tener en cuenta que los plásticos son materiales que provienen de la industria del petróleo, por lo tanto, sus cadenas moleculares están formadas por átomos de carbono e hidrógeno. El hecho de calentar el material desde temperatura ambiente o desde temperatura de secado del plástico hasta la temperatura de inyección es un aporte de calor cuyo objetivo es romper las cadenas moleculares que el polímero tiene en estado sólido. Entonces, todos los plásticos tienen diferentes estructuras moleculares, por lo cual esa cantidad de calor será diferente para todos, por lo tanto, la temperatura de inyección también será diferente para todos. Entonces, dentro de toda la clasificación que podemos hacer de los plásticos, la que más usamos en la inyección es la clasificación de amorfos y semicristalinos. Recordando que los amorfos a nivel microscópico son aquellos que tienen las cadenas moleculares de forma desordenada, siendo los cristalinos semicristalinos, por el contrario, los que tienen las cadenas más ordenadas. Entonces, estos materiales cristalinos semicristalinos que tienen sus cadenas muy ordenadas, me refiero a las cadenas moleculares, entonces la cantidad de calor, la energía que necesitan para plastificar es mucho mayor que los amorfos. Además, una característica de los amorfos es que funden en un rango de temperatura, no así los semicristalinos, que lo hacen prácticamente a una temperatura constante y en forma instantánea, prácticamente instantánea. Entonces, aquellos valores de temperatura de inyección recomendados por los fabricantes de los polímeros y nuestra puesta a punto de nuestra inyectora, bueno, va a tener que tener ciertos cuidados para mantener una masa homogénea durante la plastificación y no excedernos en temperaturas que pueda degradar el material. La segunda pregunta que nos hacen los alumnos y participantes y gente que consulta a nuestra casilla de email es, ¿cuál sería una definición sencilla de fuerza de cierre? Para esto debemos recordar que en el proceso de inyección nuestro molde debe estar cerrado, o sea, la placa móvil del molde apoyando sobre la placa fija y, digamos, tiene que tener un sello perfecto en lo que se llama el plano de cierre. Entonces, una definición casera y que todo el mundo la entienda muy sencilla sería, fuerza de cierre es aquella fuerza necesaria para mantener el molde cerrado durante la máxima presión de inyección. Esa es una definición concreta, sencilla. La presión de inyección, en este caso es la primera presión, la presión que hace el llenado del molde en la fase dinámica que llamamos nosotros, esa primera presión que está actuando sobre la superficie proyectada de la figura del molde en la cavidad hace que se genere una fuerza que tiende a abrir el molde. Por lo tanto, la parte de la unidad de cierre de la inyectora debe proveer una fuerza que se oponga a esta apertura del molde y un poquito mayor, un 20 o un 30% a los efectos de que el molde permanezca cerrado durante todo el tiempo de inyección. Ya sabemos que la fuerza de cierre que identifica las máquinas se mide en toneladas. El número de máquinas directamente cuando uno selecciona un equipo corresponde con las toneladas de fuerza de cierre. Modernamente se expresan en kN, recordando que para pasar de tonelada a kN debemos agregar un 0 al valor numérico que estemos mirando y que no es la fuerza de cierre la única característica que nos permite seleccionar una máquina. Tenemos también la posibilidad de seleccionar una máquina respecto a su capacidad de inyección, dada en gramos o centímetros cúbicos, su capacidad de plastificación en kilos por hora o gramos por segundo y otras características que hacen a la prensa que uno pueda seleccionar. La siguiente pregunta es, ¿el tiempo de enfriamiento de la pieza inyectada se calcula? ¿De qué depende? Bueno, el tiempo de enfriamiento que empieza el universo de piezas inyectadas, piezas estándares, es la mayor parte de duración del tiempo de ciclo, o sea, el tiempo de enfriamiento de la pieza luego de ser inyectado el material dentro del molde, ese tiempo de enfriamiento se lleva un porcentaje importante el tiempo de inyección. Valores estándares, el 30-40% del tiempo de ciclo corresponde a enfriamiento y dentro de ese enfriamiento, en paralelo ocurre el tiempo de mantenimiento de la segunda presión más el tiempo de carga o armado de la dosis, el disparo en la unidad de inyección, por lo tanto es un tiempo muy importante que tiene que ser lo más corto posible. Ese tiempo de inyección, el tiempo de enfriamiento, depende de muchos factores, uno de ellos es el diseño del molde, el molde tiene que tener los canales de refrigeración correctamente adecuados, lo más próximo a la cavidad del molde, pero más allá del diseño de las canalizaciones por donde circula el agua de refrigeración, también hay que tener presente que depende del espesor de la pieza, la cantidad de masa a enfriar, los kilos por hora de agua de refrigeración que tienen que pasar por el molde, y además de la temperatura final del molde, porque recordemos que la temperatura del molde es un parámetro crítico dentro del proceso de inyección, tal cual lo es la propia temperatura de inyección. En el curso de inyección en plástico nosotros te enseñamos a calcular este tiempo de enfriamiento con mucha precisión, pero si uno no dispone de una fórmula para hacer este cálculo, no podemos guiar por curvas y abacos que nos dan los fabricantes de materias primas, donde por ejemplo nos dan el tiempo de enfriamiento de la pieza en función de la temperatura del molde, del tipo de plástico y también algún otro tipo de gráficos donde nos dicen el tiempo de enfriamiento de la pieza respecto a su espesor y digamos también a su temperatura de molde y también al espesor de la pared, básicamente teniendo una temperatura de molde ya fija y calibrada en la máquina. Muy bien, si este video te ha servido, danos un like, un me gusta, nos ayudas en ese sentido, suscríbete al canal si no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones y por el curso de inyección de plástico, sea por el que sigo o para tener información, contáctanos por vía de nuestro email. Muchas gracias y será hasta la próxima. Gracias.